¡Posteo la combate! ¡Chumbi! ¡No! 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 ¡Venga, más fuerte! ¡No! ¡Eso es saltando! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Cámbale para chumbi! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Venga, a ver quién lo hace mejor! ¡No! 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 ¡Cámbale para chumbi! ¡No! 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 ¡Venga! ¡No! ¡Mirad quién está en frente! ¡No! ¡Bien! ¡Cámbale para chumbi! ¡More! ¡Vamos con fuerza! ¡More! ¡More! Fuerza las cuatro y arriba, ¡anón! 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 ¡Cambio de guata de chumbe! ¡Aquí va! Mirad al compañero o a la compañera. ¡Chumbe! ¡Panso! 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 ¡Panso!